Una bombadita que no menea, pero miren esa rulla como se menea, ahora estoy bailando pa' que cantito la vida, pero que rico mi merengón, pero que rico, que rico el son, aunque la me estén en un trangón, porque esta gente que tenga salón, que le toca el cinturón, y que lo que quiere no lo quea, pero que mira mi gente que se batea, esta gente que está bailando, y que lo que quiere no lo quea, que le toca el cinturón, cuando está rico este merengón, que le toca el cinturón, el dominicano es un vacilón, que le toca el cinturón, sino que mira que bonito está junto bailando a este rojo, que le toca el cinturón, y que lo que quiere no lo quea, que le toca el cinturón, y que lo que quiere no lo quea, que le toca la... que quiere la chica o barón, que le toca el cinturón. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul, seguimos gozando, en donde se baila más. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. En la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. Dicen que, le estoy pidiendo permiso, al público presente, ayúdenme por favor, ustedes que son mi gente. Y señoras y señores, consideren mi trabajo, para que puedan subir, los que quedaron abajo. Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. Gampul, seguimos bailando, en la playa de Gampul. Con las manos arriba y, con las manos arriba y, con las manos arriba.